7.30 minutos, aquí estoy, oye, al lado de una muy querida figura de las artes escénicas, una actriz, modelo, muy querida, muy admirada, y bueno, muy querida por mí, por mi familia, como Alexandra Brown. Alexandra, tú eres la imagen, no sólo del profesionalismo, sino de la dama responsable, líder, me conmovió cuando salí un momentico del pasillo, y hoy que ha sido un día de más lluvioso, y tú regia esperando tu turno, como quien está en la consulta del odontólogo puntual, bienvenida. Gracias Eduardo, bueno, tú sabes que una de las cosas que a mí me caracteriza es ser puntual. Muy alemana, ¿no? Sí, yo me despierto como una hora y media antes, pero yo dije, ay, no, está lloviendo, tengo que hacer todo más rápido, porque si no, no voy a llegar. Qué bien, bueno, se te agradece mucho ese ejemplo. Gracias. Mira Alexandra, siempre estás activa, nos traes una gran noticia en el mundo de la comunicación y las nuevas herramientas. ¿Qué trae Alexandra Brown? Sí, bueno, hace un mes lancé mi canal de YouTube, que se llama Panorama de la Belleza. Estoy muy emocionada porque este es un proyecto que yo venía haciendo desde hace dos años, y bueno, ya finalmente salió. Y bueno, es un proyecto para mujeres, es un proyecto que además está dividido en varias secciones, es un programa que dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos, es por YouTube. Y bueno, tengo diferentes secciones, tengo una que es Q&A, que son preguntas y respuestas que son para las artistas, y las artistas nos dan todos sus tips y sus secretos de belleza. Tú sabes que a la gente le encanta saber qué es lo que hacen las artistas con su rutina de skin care. Es un programa totalmente basado en belleza. Después tengo una sección que se llama Beauty Professional, que es preguntando a los profesionales. Entonces, allí tenemos personas que, por ejemplo, estilistas o maquilladores, o personas que de alguna manera están involucradas en el área de la belleza, que hablan a nivel profesional, ¿no? Como, por ejemplo, lograr un rubio perfecto. Después tengo la sección Try With Me, que es una sección donde probamos productos de belleza, y además con reseñas honestas. Ahí yo te voy a decir si sirve, si no sirve el producto, y bueno, y probarlo, ¿no? Después tengo una sección que es la más deliciosa, que se llama Zona Sparkling, que es una zona, un espacio dedicado a hablar de la belleza de los platos, ¿no? Porque hay restaurantes en Caracas donde tú vas, pero puede ser muy bonito, pero no sabe muy bien. Aquí no, aquí hablamos de lo bonito, pero que haya calidad, que sea muy buena la recomendación. Y después tengo la sección Get Ready With Me, que es una sección donde hablamos de moda, de cómo darte tips o asesorías para, por ejemplo, para ir a un bautizo, para ir a una boda, qué cosas debes usar, qué no debes usar. Y bueno, tú sabes que este es un proyecto que además nació de la idea de Jesús Lozada, que es un gran amigo, que conocí con Adrián cuando estuvo con todo el tema de Pomar. Y él me dice, Alexandra, tienes que hacer un proyecto que sea tuyo, profesional. Y yo decía, guau, ¿pero qué puedo hacer? Y me dice, pero es que tú hablas de belleza, tú hablas de moda, hazlo así como tú lo haces en tus redes, pero ya profesional, como un programa. Y bueno, la verdad es que ese proyecto nació, digamos, como la idea, porque yo sí quería hacer algo desde hace dos años, pero no sabía qué hacer. Y bueno, salió este proyecto y bueno, la verdad es que estoy muy encantada, a la gente le ha gustado muchísimo. Es un proyecto que de verdad a las mujeres les gusta, porque son cosas de la belleza y a todas las mujeres nos encanta este tema. Oye, Alexandra, yo estoy viendo lo que estamos compartiendo en la pantalla de IBC, además de que te estamos escuchando por el circuito y por nuestras plataformas digitales, y veo una alta factura, un profesionalismo absoluto en estas imágenes, en el manejo. Es más, estoy viendo, oye, algo que puede funcionar perfectamente en televisión, tanto que lo haces en formato rectangular. Rectangular, es decir, perdón, rectangular siempre, quise decir horizontal y no vertical, ¿verdad? Y hay un detalle, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que estoy trabajando con Hans Roberto, que es un maravilloso productor. Él también está en, bueno, en Benevisión Plus, lo conozco desde hace 15 años, y yo siempre decía, wow, cuando tenga mi proyecto me encantaría que él fuera el productor, y bueno, me está acompañando en esta aventura. Y sí, es un proyecto que está pensado también para televisión, obviamente. Esa es la idea, llevarlo a un canal de televisión. Pero mientras tanto está en YouTube, lo pueden buscar a través de arroba panorama de la belleza y arroba mi cuenta personal, que es Alexandra Brown Oficial. Por ahí lo pueden ver. Y sí, la idea es esa. Tiene una factura, una factura bien bonita, una factura internacional, porque son una de las cosas que me caracterizan, pues, hacer las cosas bien. Claro. Y tienes la gran fortaleza de que tú reflejas con tu historia, con tus actos, lo que transmites. Porque yo te estaba viendo y yo decía, oye, la belleza, si no va en concordancia con un equilibrio, no termina siendo belleza. Porque la belleza parte desde un concepto que fluye a través de la interioridad hasta que, bueno, lo alcanzamos a apreciar, ¿verdad? Exactamente. Tú sabes que una de las cosas bonitas por las cuales también está este proyecto, porque Adrián, bueno, tú sabes que yo estoy casada con Adrián Delgado, que él también tiene una credibilidad y hace un trabajo maravilloso. Y una de las cosas que él siempre me decía, Eduardo, era, mira, una de las cosas bonitas es la elegancia, es la credibilidad y es ser honesto. Y cuando tú tienes todas esas características puestas en tu trabajo, ya sea a nivel actoral, porque a mí me encanta actuar, yo amo actuar, acabamos de terminar una temporada maravillosa con vidas privadas. Pero también sentía, yo cuando comencé todo esto, comencé en Canalí y es algo que me encanta, a mí comunicarme me fascina. Entonces, bueno, como está un poco apagado todo este tema de la televisión desde hace ya por lo menos cinco años, yo dije, wow, quiero hacer un proyecto que además también me caracterice, un proyecto que me guste, porque no te voy a decir que, claro, uno actúa los viernes y los sábados en el teatro, pero estar activa durante las semanas sí me hacía falta como volver a las pantallas. Y bueno, es eso, es mostrar ese equilibrio y esas cosas bonitas a través de la pantalla. Bueno, Alexandra, se nos agotó el tiempo, además la autonomía, porque yo que vengo desde hace tanto tiempo, aquel monopolio que tenían los grandes medios, bueno, eso se abrió, se democratizó cada quien, en la medida en que se lo permitan sus capacidades, sus intenciones, puede llegar a ser algo del nivel que estamos compartiendo en la pantalla. Te deseo mucho éxito. Gracias. Esto es parte de tu crecimiento, así que esto te llevará a seguir desarrollándote. Saludos, Adrián. Gracias, Eduardo. Bueno, los invito a arroba panorama de la belleza y arroba Alexandra Brown oficial. Y en YouTube lo buscan, arroba Alexandra Brown, y ahí va a estar todos mis programas. Hice uno con Dora Marzones. Ya tiene un mes. Ya, por ejemplo, van a poder ver allí los secretos de Dora Marzones, de Marien Velasco. Son parte de las artistas que nos acompañan. Mira, por favor, considérame, porque yo también tengo muchos secretos de mi belleza. Mira, querido pueblo, vean este muñeco. Esa sonrisa de ternura me hace ver que ella me va a invitar para hablar de mis secretos de belleza. Gracias, Eduardo. No es un chiste, señores. Mucho éxito, mucho éxito. Volveremos. Gracias.